¿Se imaginan no tener que repetir este gesto en todo el día? Investigadores de la Universidad de Málaga y de la Universidad de La Rioja han desarrollado protectores solares más eficientes y duraderos, inspirados en hongos y algas marinas. Y la gran aportación que dan estas moléculas es la estabilidad que tienen. Ahora mismo los productos que tenemos tienen una estabilidad de 3-4 horas, con un estabilizador, podríamos decir, 6-7 horas, pero las microporinas puras, sintetizadas pero sin nada más, hemos comprobado que puede tener una estabilidad de 24-36 horas. En estos laboratorios de la Universidad de Málaga han probado la estabilidad de estos protectores basados en unas moléculas naturales procedentes de algas que en La Rioja han conseguido sintetizar el laboratorio de manera artificial. Esta planta, que en este caso coincide con la que comemos todo el mundo a la hora de tomar sushi, que es la cobertura que se llama un alga nori, sintetizan unos aminoácidos que se llaman aminoácidos tipo micosporinas. Y lo bueno que tiene ese aminoácido es que absorbe muchísima radiación ultravioleta. La industria ya se ha interesado por esta investigación para su desarrollo comercial, mientras en el laboratorio se sigue pensando en ir más allá. Estamos viendo la posibilidad de darlo en pacientes, en cápsulas, para ver si pudiéramos conseguir un fotoprotector bueno y estable por vía oral, que sería lógicamente mucho más cómodo. Y además no existe ninguno hoy día tampoco. También se piensa en poder aplicar estas moléculas fotoprotectoras a los tejidos. ¡Joder, que bien se extiende!